Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, nada de imágenes de cascadas, de unicornios azules hurcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños. Como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente. Y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by. Porque sienta que no hay nada más importante para hacer. Más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido. Que me voy de tema. Que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Es la forma más efectiva. Y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio. Así como también mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast. Para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento alrededor del mundo en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés pensando en que el sueño podría llegar de una vez. O sea, ya deseando que el sueño llegue de una vez y se deje de tanto prolegómeno. Tanto prólogo. Todo lo que empiece con la palabra pro. En realidad pre. Indicaría que viene antes. Entonces todo esto sería pre-sueño. No sé por qué el prólogo o esa palabra extraña que dije recién que es prolegómeno. ¿Por qué comienza con pro en vez de comenzar con pre? Reitero, todo lo que llega antes de otra cosa tendría que comenzar con pro. Compré y no con pro. Este podcast debería ser un podcast pre-sueño. Así se indicaría que se escucha antes de dormir o antes de que el sueño llegue. No entiendo el prólogo. Tendría que ser pre-logo. Pre-logo o pre... No sé lo que fuera. ¿Qué sería? Prólogo es como... O pre-logo sería como antes del logo. ¿Qué es lo que yo voy a ver antes del logo? ¿Antes del logo de qué? Antes del logo... De... Del canal de televisión que estoy viendo. Estoy viendo un canal de televisión. Y antes del logo voy a ver el prólogo. ¿Y cuál sería el prólogo? Bueno, quién sabe. Como que no nos interesa demasiado. ¿Qué es un prólogo? Lo que sí nos interesa es por qué el prefijo es pro y no pre... Es que en realidad tampoco es un prefijo. O sea, la palabra prólogo no tiene un prefijo. El pro no indica prefijo, sino que indica una parte de la palabra. No es una palabra compuesta, como quien dice. No es una palabra que nace de dos palabras, sino que es una palabra. Punto. Y nosotros aquí estamos para hacer un podcast. Y si bien podcast también es una palabra, es una conjunción de dos palabras. Dos palabras que no nos vamos a poner a analizar ahora mismo. Este es un podcast para hacerte dormir. Es un podcast que tiene el objetivo de hacerte el aguante, como quien dice. Si es que esa expresión me permiten vertirla aquí en el podcast. Voy a hacerte el aguante hasta que el sueño llegue a tu mente. Soy como una especie de amigo que llega hasta tu casa, hasta tu habitación. Se sienta a los pies de tu cama y comienza a hablarte de cualquier cosa. Su idea es que te olvides de los problemas. Su idea es distraer a tu mente de todas esas ideas que ahora mismo les llegan. Y esas ideas que sabe que no te van a dejar dormir. Y yo sé que todas esas ideas no te van a dejar dormir. Es por eso que estás aquí buscando algo que te distraiga. Buscando algo para poder dormir. Buscando algo que te ayude. Buscando algo que te acompañe en la búsqueda del sueño. No sé si es una búsqueda activa del sueño o es una búsqueda pasiva. No sé si esperamos a que el sueño llegue o salimos en su búsqueda. Obviamente no vamos a salir de nuestra casa ahora mismo. Lindo sería que saliéramos de casa, que ahora mismo nos pusiéramos de pie. Tomáramos una bata. Y contra viento y marea saliéramos de nuestra casa. En busca de algo llamado sueño. Sería una búsqueda infructuosa. Porque saldríamos de casa y no sabríamos hacia dónde dirigirnos. Hubo una vez una persona que salió en busca del sueño. Pero esa historia voy a contártela en unos minutos. Antes déjame contarte que en patreon.com barra podcast para dormirse existe la posibilidad de colaborar con este podcast. Existe la posibilidad de soportar este podcast. Y si bien pareciera ser que estoy buscando sinónimos, en realidad estoy buscando funciones. Estoy buscando cosas que uno puede hacer como oyente. Si se pusiera el traje de oyente activo. También existe el oyente activo y el oyente pasivo. En todos los rubros existe la actividad y la pasividad. Yo creo que cualquier cosa que hagamos la podemos hacer de forma activa o de forma pasiva. Cuando uno toma las riendas, se dice que está realizando la actividad en forma activa. Y cuando uno se deja de estar y espera recibir algo del universo, se dice que está en forma pasiva. Para todos aquellos oyentes que quieran tomar las riendas, involucrarse de forma activa y ayudar a que este podcast pueda continuar online. Tengo la obligación de contar una historia rápido, sin demasiada introducción. Eso es lo que me piden varios oyentes. Así que vamos a intentar hacerlo sin perjudicar el normal desenvolvimiento de este podcast. Vamos a intentar contar la historia ya desde el principio. Y que las introducciones no se alarguen tanto. Ya lo he intentado varias veces y varias veces lo he logrado. Ocurre que como este es un podcast totalmente improvisado, muchas veces la charla, la conversación nos lleva para cualquier rumbo. Y hay cosas importantes para decir. Hay cosas que me parece oportuno contar en determinados momentos. Entonces, bueno, improvisado como es este podcast, puede terminar siendo un podcast con una introducción larga o un episodio con una introducción muy corta. Depende del día, en realidad. Voy a intentar que la introducción sea más corta o no. Depende. Vamos a ir viéndolo. O por lo menos vamos a ir analizándolo a medida que vayamos avanzando con el podcast. Ocurre que cada día la conversación gira hacia rumbos diferentes. Cada día es distinto. Muchas veces la conversación gira hacia un lugar que no puedo abandonar. Muchas veces la conversación tiene como eje alguna temática que considero importante para que tengas en cuenta. Por lo tanto, la introducción se extiende y antes de contar la historia tenemos, como quien dice, una plática bastante larga. Otras veces, como hoy, por ejemplo, comenzamos, no comenzamos hablando de ninguna, de ningún tema demasiado importante. No comenzamos hablando de ningún tema en particular. Entonces, eso quizás lleva a que las introducciones puedan ser un poco más cortas. En fin, la introducción también sirve para dormirse. De hecho, muchos de ustedes me cuentan que se duermen en las introducciones. No es un paso previo. No es algo que moleste. No es algo que esté allí sin querer. Es algo que está allí a propósito. El episodio tiene este formato de introducción más historia a propósito. La misma introducción es parte del audio. La misma introducción tiene también el objetivo de hacerte dormir. El episodio es uno solo. El episodio no es solo la historia. El episodio se conforma con una introducción al principio. Y esa introducción también ya tiene el objetivo de hacerte dormir. Tanto como la historia. Y de hecho, así lo hace. Ocurre que, como todo en la vida, no le funciona a todo el mundo. Entonces, bueno, puede ser que puedas dormirte con esta historia. Puede ser que puedas dormirte con estos audios o no. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Hay personas que pueden dormirse con una cosa. Hay personas que no. Es por eso que existen también tanta variedad de audios para dormir en Internet. Porque a todos nos funcionan cosas diferentes. De acuerdo a cómo funciona nuestra mente. De acuerdo a lo que quizás estemos buscando. De acuerdo a lo que quizás necesitemos. También existe la posibilidad de que pruebes este podcast por un tiempo considerable. Si no te funciona hoy, continúes escuchándolo. Quizás por un par de días más. Quizás tu mente tenga que acostumbrarse a mi voz. Quizás tu mente quiera acostumbrarse a estos audios. Quizás el primer día no te funcione. Pero quizás luego de escucharlo algunos días, quizás empieces a identificar el momento. El momento de la escucha del podcast como el momento de dormir. Tu mente, tu cuerpo empiece a identificar el momento de la escucha del podcast como el momento de dormir. Y quizás, así como ocurría con el perro de Pablo, tu cuerpo empiece a preparar, empiece a activar los mecanismos necesarios para dormir cuando escuche mi voz, cuando comience a escuchar el podcast. Quizás, quizás haga eso y ni te hayas dado cuenta. Quizás eso mismo ocurra y ni te hayas dado cuenta. Quizás no te hayas dado cuenta porque te duermas escuchando este audio. Y no tengas una percepción consciente del momento en el cual te dormiste. Esto ocurre porque a algunas personas les funcionará mejor y a otras no tanto. Reitero, es algo habitual, es algo común en el mundo. Somos todos personas diferentes y a todos nos funcionarán cosas diferentes. Ya sea para dormir o sea para hacer otra cosa. ¿Qué sé yo? A mí, por ejemplo, para seducir a una mujer nunca me funcionaron los métodos habituales. ¿Cuáles son los métodos habituales? Bueno, qué sé yo, uno mira una película y siempre se encuentra lo mismo. Siempre se encuentra un muchacho o quien sea. Una muchacha, un muchacho que quiere seducir. Bueno, la mayoría de estos métodos a los que la televisión nos tiene acostumbrados tienen que ver con una cuestión de hombre a mujer. Entonces el hombre caballero, macho alfa que corteja a la hembra suele acercarse a las mujeres ofreciéndoles, no sé, un ramo de flores, algún tipo de regalo, ¿no? Una cuestión totalmente machista de antaño a la que, bueno, estábamos acostumbrados porque vivíamos en ese mundo. Independientemente de si es una cuestión machista o no, a mí nunca me funcionaron esas cosas. Debía ser porque yo nunca tuve el dinero necesario como para andar comprando flores. Pero mirá si voy a comprar flores para una dama que no sé siquiera si me va a prestar atención. O sea, yo las flores me las guardaba para cuando ya la dama empezara a salir conmigo, mínimo me hubiera dado unos besos y ahí sí le compro flores. Pero ¿cómo le voy a comprar flores a alguien que no sé si quiera, si quiere estar conmigo o no? ¿De dónde sacamos la absurda idea de que podemos llegar a seducir a una mujer regalándole flores? ¿Por qué? Si bien las flores, bueno, pueden ser del gusto de muchas personas, cualquier persona puede sentirse feliz, cualquier persona puede sentirse bien cuando recibe flores, por el simple hecho de recibir un regalo en principio y además también por la belleza de las flores. Entonces, bueno, uno se pone contento al recibir ese regalo, pero un ramo de rosas, rojas, no vas a cambiar mi percepción sobre ti, Romualdo. ¿Por qué? Si me pareces horrible, ¿por qué habría de cambiar mi visión acerca de tu persona por este ramo de rosas? Primero, estás pensando que yo soy una mujer materialista y tú me dirás, pero no te estoy regalando nada material, te estoy regalando un ramo de rosas y yo te diré, bueno, ¿piensas comprarme con un ramo de rosas? ¿Piensas que yo cambiaré mi percepción acerca de ti porque me hayas regalado algo? ¿De dónde sacamos que las mujeres pueden llegar a mirarnos con otros ojos porque vayamos a regalarles un ramo de rosas? Primero, ¿cómo podrían las mujeres mirarnos con otros ojos? Tendrían que tener dos pares más de ojos. Hay personas que tienen ojos en la nuca, como por ejemplo las docentes, las maestras de los colegios tienen ojos en la nuca. Entonces, bueno, las maestras de los colegios suelen ser personas que pueden llegar a mirarte con otros ojos. En consecuencia, tendríamos que pensar en regalarle flores a las maestras de colegio. Uno debe averiguar cuando quiere seducir una señorita, debe averiguar si esa señorita es docente o no. Si esa señorita es maestra, uno puede regalarle un ramo de rosas porque sabe que esa señorita, luego de recibir el regalo, puede mirarlo a uno con otros ojos. ¿Y cuáles son esos otros ojos? Los ojos que tiene en la nuca. Las maestras tienen ojos en la nuca para poder ver qué es lo que hacen sus alumnos mientras ella está escribiendo en el pizarrón. Entonces, ella está escribiendo en el pizarrón y con sus dos ojos extra que tiene en la nuca, bueno, mira, por ejemplo, lo que hace Pepito y si se tira tizas con Juancito. Entonces, inmediatamente se da vuelta y dice Pepito, Juancito, a la dirección por haberse tirado las tizas. No, pero maestra, no fuimos nosotros. Sí, yo los vi. ¿Y cómo los viste? ¿Cómo los viste? Le decía Pepito, que era muy atrevido. En vez de tratar de usted a la maestra, bueno, hablaba de, la tuteaba. Yo los vi porque tengo ojos en la nuca. Ah, 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 ah. Los niños reían, pero bueno, la maestra realmente tenía ojos en la nuca. Una cosa muy extraña, ¿no? Más para, para un hombre cuando quiere hacer el amor con la señorita de espaldas, ¿no? Y ve que la señorita tiene los ojos clavados, le salen ojos de la nuca y a uno lo mira. Uno, uno no está acostumbrado a cuando está haciendo el amor con una señorita, no está acostumbrado a que la señorita lo esté mirando si la señorita está de espaldas. Si la señorita está de frente, bueno, puede ser que a uno lo mire porque estamos cara a cara. Pero cuando uno está de espaldas, ¿no? Uno está a espaldas de la señorita y la señorita está con su cara hacia adelante y uno está por detrás, uno está acostumbrado a ver, ¿qué es eso? La espalda y todo lo que viene allí junto con la espalda. Incluso el pelo, la cabellera, pero si uno ve que desde dentro de la cabellera se asoman otros ojos, es como muy perturbadora esa situación. Incluso ojos que están como quien dice controlando la situación. ojos bastante inquisidores, ojos que me están controlando que hagamos las cosas como corresponde. Ojos que parece que estuvieran controlando todo. A partir de allí, bueno, esta señorita no pudo tener nunca más novio porque, claro, imagínate, el novio empezaba a hacer el amor con ella y los ojos de atrás de la nuca empezaban a mirar, ¿no? Como a controlarlo, como a ver a ver si estaba haciendo todo bien. Y claro, el hombre como que se cohibía, como que empezaban a darle nervios porque la señorita lo estaba controlando, el segundo par de ojos de la señorita lo estaba controlando y claro, el hombre se cohibía y sufría una disfunción sexual. La erección se perdía allí en el medio y adiós relación sexual. Y la maestra pobre que quería tener una actividad romántica como cualquier persona, no podía, no podía. Incluso una vez se compró unos lentes negros, unos lentes de sol y se los puso atrás, en la cabeza, pero atrás, tapando su segundo par de ojos. y claro, los hombres que llegaban a tener intimidad con ella le decían ¿qué haces con estos lentes ahí puestos en la nuca? Déjalos, déjalos, le decía la maestra, déjalos Romualdo. Y Romualdo le decía no, no, ¿cómo vas a tener estos lentes acá? y cuando se lo sacaba pum, aparecían los ojos. Y claro, Romualdo espantado, imagínate, en principio salía, dejaba de hacer lo que estaba haciendo y después había como una especie de descenso que impedía bueno, que la relación continuara. Romualdo se quedaba así estupefacto y decía ¿qué es esto? ¿qué es qué? le decía nunca nunca viste a una mujer de espaldas, nunca viste lo que tiene la mujer de espaldas. No, no, eso no, le dijo Romualdo. Esto que está aquí bajo los lentes y no ves que son ojos, le dijo la maestra. ¿Y por qué tenés ojos en la nuca? ¿Por qué tenés este segundo par de ojos? Porque soy maestra, le dijo Romualdo. Todo esto, desnudos, estaban hablando de esto, mientras estaban haciendo el amor, pararon y se pusieron a platicar acerca del segundo par de ojos de la maestra. Había otros momentos para hacer eso, pero bueno, Romualdo quedó estupefacto así, mirando el segundo par de ojos de la maestra la maestra la maestra tuvo que explicarle, no le quedó otra, dijo bueno. Eso le ocurría habitualmente porque las personas con las que ella hacía el amor solían tener curiosidad acerca del segundo par de ojos de la maestra. lo bueno es que la maestra podía conversar con ellos sin darse vuelta. O sea, si bien la voz salía hacia adelante, el contacto visual se ejercía porque ella con su segundo par de ojos te podía mirar mientras vos conversabas con ella. Entonces, bueno, no veías su boca moverse, pero la podías mirar a los ojos. Entonces, de esa forma se podía mantener una conversación. Es difícil mantener una conversación mientras uno está haciendo el amor con una persona. No me imagino manteniendo una conversación con una señorita mientras estoy haciendo el amor y es yo hablar no sé de de las acciones de la bolsa en Wall Street. de eso ni siquiera de filosofía. O sea, no me imagino hablando de economía, de filosofía ni de nada. Primero, es difícil hablar mientras uno hace el amor porque se mueve demasiado. Entonces, es como que se agita y demás. Entonces, es como que no es fácil hablar. Tampoco es fácil hablar porque muchas veces no estamos cara a cara con la persona con la cual estamos haciendo el amor. A veces estamos de espaldas, a veces nos encontramos en posiciones diferentes y no podemos mantener un diálogo con la otra persona. Sin embargo, con la maestra sí se podía. Con la maestra, aunque estuvieras de espaldas, podías estar hablando. Mantenías un contacto visual. Importante, mirarse a los ojos. Mirarse a los ojos cuando uno habla, es importante mirarse a los ojos porque uno descubre muchas cosas acerca de la otra persona cuando mira sus ojos. Los ojos son el espejo del alma. Yo tenía una amiga que se llamaba Alma. De hecho, es un nombre que existe. O sea, no era un nombre extraño. Ella era el alma de la gente, el alma de la fiesta. no, el nombre Alma existe y ella, pobre, bueno, había nacido con ese estigma, ¿no? Le habían puesto alma, entonces ella debía ser el alma de cada una de las fiestas en las cuales participábamos. Alma tenía, como quien dice, la obligación de animar las fiestas. De hecho, se dedicó a ello, se dedicó a ser animadora de fiestas y su eslogan era justamente esa, el alma de la fiesta. Soy el alma de la fiesta. Mucho gusto, señora alma de la fiesta. ¿Cuál es su nombre? Alma, justamente. Cada uno de los clientes reía, ¿no? Al escuchar esto, a lo que Alma respondía con una cara muy seria, como quien dice, no es gracioso, me llamo Alma. La gente respondía de forma jocosa pensando que era un eslogan que tenía que ver con la profesión de Alma, pero en realidad Alma, no, Alma se llamaba Alma. Si bien utilizó su nombre para poder crear un eslogan marquetinero, era justamente el alma de la fiesta. Su apellido era de la fiesta. O sea, hay apellidos que son como del o della. Era un apellido italiano el de mi amiga Alma. Hay un apellido, por ejemplo, es del orto. El apellido del orto es un apellido italiano. Como hablamos alguna vez los apellidos se crearon de alguna manera para diferenciar a personas que tenían el mismo nombre. Podría llegar a ocurrir en el medio de un pueblo, incluso en el medio de un barrio, en el medio de una vecindad, que hubiera personas que tuvieran el mismo nombre. incluso si no había personas que tuvieran el mismo nombre, el apellido servía para identificar a determinadas personas, previendo que quizás hubiese alguna persona en algún momento que tuviera el mismo nombre que la persona en cuestión. Entonces, se utilizaba el apellido como para identificar a esa persona. Al principio no se pensó que era un apellido y simplemente se usó la profesión de cada uno para identificarlo. Por ejemplo, Juan el Panadero era Juan Panadero. En algún momento cuando llegó algún otro Juan a la vecindad, cuando llegó algún otro Juan al pueblo, se los podía identificar muy bien. uno decía, bueno, andá a ver a Juan. ¿A qué Juan? A Juan Panadero. Perfecto, y uno sabía a quién tenía que ir a ver. Luego, ese Panadero se asociaba con el nombre de Juan. Ese adjetivo que identificaba la profesión de Juan, luego, se asociaba con su nombre y con el de su descendencia. O sea, sus hijos eran, por ejemplo, Martín Panadero porque eran hijos de Juan Panadero. y luego, con el paso de los años y las generaciones, ese Panadero que al principio era la profesión que identificaba a Juan, empezó a ser el apellido. O sea, esa palabra que acompañaba al nombre empezó a identificarse como apellido. Seguramente hay otros apellidos que no tienen que ver con profesiones, pero en el inicio de la apellidación, en el inicio de los tiempos en los cuales las personas empezaban a necesitar identificarse, los apellidos eran más que nada provenientes de las profesiones de las personas. Quizás algún otro apellido, como por ejemplo el apellido del orto, apellido italiano, quizás tenía que ver con la profesión o quizás no. Tendríamos que tener algún estudio de apellidos, ¿no? Habría que tener, tendría que existir alguna profesión que estudiar a los apellidos, el origen de los apellidos. Puede ser que la persona cuyo apellido es del orto, puede ser que se dedicara al huerto, se dedicara a plantar, qué sé yo, verduras y hortalizas y luego cosecharlas en un huerto que quizás abastecía al al pueblo o quizás abastecía solamente a la cuadra o quizás era un del orto egoísta y tenía un huerto que quizás abastecía solamente a su familia. No creo, no creo porque si no, no hubiera sido caratulada la persona con ese apellido del orto. Si era del huerto, seguramente las personas identificaban, por ejemplo, a María. ¿Qué María? María del orto. Entonces, claro, todo el mundo identificaba que la María a la cual se referían era María la del huerto. Todos sabían cuál era el huerto y sabían inmediatamente cuando uno decía María del huerto, María del orto, sabían quién era María. Así nacieron todos los apellidos y así nació el apellido de Alma. Alma de la fiesta. ¿Cuál era el origen del apellido de Alma? Bueno, no lo sabemos exactamente, pero seguramente alguno de los antepasados de Alma se dedicaba a planificar a planificar las festividades del pueblo, quizás en algún pueblo, en algunas regiones de la Italia, de la Italia medieval, quizás en los años 1300, 1200, quién sabe, una familia, la familia de Alma se dedicaba a organizar las festividades, los aniversarios del pueblo, entonces su apellido o su identificación comenzó a ser de la fiesta. ¿Por qué? Porque eran las personas encargadas de la fiesta. Y Alma, que fue bautizada y salió del registro civil con ese nombre, obviamente estaba quizás predestinada, quizás ya no le quedaba otro camino para seguir más que el de ser animadora de fiestas. Ella era el alma de la fiesta. En algún momento pensó en llamarse la alma de la fiesta, porque ella era la alma, no era un hombre, porque habría de llamarse el alma. Pero bueno, como la palabra alma, cuando estamos hablando de un sustantivo, tiene el prefijo masculino, el artículo masculino, mejor dicho, bueno, a ella no le quedó más opción que llamarse el alma de la fiesta. Igualmente era más identificatorio el alma de la fiesta, era más un eslogan que pudiera ser recordado, ¿te entiendes? Entonces, la idea de ella era que todos se enteraran que ella era el alma de la fiesta y que, bueno, animaba fiestas, justamente. No importaba demasiado la semántica, sino que lo que importaba era que las personas recordaran ese eslogan y la contrataran porque ese era su modo de vida, ese era su trabajo. Ella era animadora de fiestas y se había impreso unas tarjetas de visita, unas tarjetas personales que así lo indicaban. El alma de la fiesta y tenían un número de teléfono para enviar un WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, las personas interpretaban que esta persona era animadora porque la tarjeta no decía absolutamente nada más. De hecho, si uno intentaba ingresar a su sitio web, era elalmadelafiesta.com aparecía, bueno, una foto de ella, en principio con un micrófono y decía el alma de la fiesta, llamame y nada más. Es como que ella toda la vida había tenido la pesadez de su nombre y toda la vida la habían identificado con con esa profesión. Hay que tener ovario realmente para llevar ese nombre, para llamarte alma de la fiesta y para que a cada lugar a donde vayas te inviten a que animes la fiesta, a que animes a las personas. Supuestamente uno al llamarse así tiene la obligación de ser divertido, tiene la obligación de que todo el mundo sea divertido. Incluso era una persona muy popular Alma, una persona a la cual invitaban a todas las fiestas habidas y por haber todos los cumpleaños incluso de personas que no conocía. A ella le llegaban invitaciones de sus compañeros de clase, le llegaban invitaciones de los amigos, de los familiares, de los compañeros de clase, incluso de los abuelos, de los compañeros de clase. Una vez tuvo que animar, una vez le llegó una invitación de un abuelo de una de sus amigas. Era una nota muy correcta y decía señorita Alma valoraré mucho que usted concurra a mi domicilio en ocasión de mi fiesta de cumpleaños. Número 85. Alma tenía 18 años y se quedó sorprendida y le preguntó a Edu Viges, le dijo Edu, Edu, ¿qué? le dijo Edu Viges, ¿por qué tu abuelo me invita a su cumpleaños? No sé, pero anda, le dijo Edu Viges y se fue. Y bueno, Alma tenía la, como quien dice, la responsabilidad moral, la responsabilidad cívica de concurrir a cuantas fiestas la invitaran. Ocurre que, bueno, la popularidad de Alma no era porque quisieran ser amigos de Alma, sino que era por conveniencia. La invitaban a Alma solamente porque ella era el alma de la fiesta o debía ser el alma de la fiesta o tenía la obligación de ser el alma de la fiesta más allá de su, de sus ganas de ser el alma de la fiesta, ¿no? Porque quizás a Alma no le interesaba ser animadora, no, ella quería disfrutar de una fiesta y nunca podía. A ella, siempre que la invitaban, siempre tenía que ocuparse de que todos los demás se divirtieran. ¿Y ella cuando se divertía? Ella fue caratulada en un momento que en el pueblo donde ella vivía se crearon una especie de premios. Ella fue distinguida como la persona menos divertida del pueblo. Todos se asombraron cuando a Alma le entregaron esa distinción porque todos sabían que ella era el alma de la fiesta y todos pensaban ¿cómo? Si ella es siempre el alma de la fiesta ¿por qué le entregan este premio? ¿por qué le dan un premio como la persona menos divertida? Si ella es muy divertida. En todas las fiestas de todas las personas del pueblo la vemos cantando, la vemos incitando a otras personas a que se diviertan a que bailen haciendo un show sobre el escenario contagiando a otras personas hubo un momento en el cual Alma estaba enferma había tenido COVID y también se la vio contagiando a otras personas pero en ese caso les estaba contagiando otra cosa no les estaba contagiando alegría razón por la cual obviamente la aislaron Alma vos te quedas acá adentro y no salís de acá en ese momento bueno el pueblo fue el pueblo más aburrido del mundo no estaba Alma para que animara las fiestas y las fiestas eran aburridas todos estaban muy acostumbrados a que Alma fuera la la que la que le pusiera esa esa cuota de diversión a las fiestas sin ella las fiestas no eran divertidas todos se miraban unos a los otros se miraban a la cara esperando a que algo ocurriera no sabían qué hacer llegó un momento en el cual la gente del pueblo no sabía festejar no sabía qué hacer no sabía por qué incluso llegó a desconocer el por qué de esa reunión personas se encontraban dentro de una misma casa en ocasión de algo comida mediante las personas se encontraban allí y no sabían qué qué estaban haciendo durante el confinamiento de Alma el pueblo reitero fue el pueblo más aburrido del mundo y Alma fue la persona más feliz parece mentira ¿no? Alma despojada privada de todo de todo de todo de toda de toda fiesta era la persona más feliz del mundo ella no quería fiestas no quería fiestas porque claro en cada una de las fiestas en las que participaba ella era tomada como animadora tenía una responsabilidad y sentía que estaba trabajando no que no que estaba disfrutando sentía siempre ese peso sobre sus hombros en realidad a Alma le gustaba andar con una mochila para todos lados y para mí ese era el peso que ella sentía sobre los hombros no el tema de la animación de las fiestas yo le dije alguna vez Alma sacate la mochila porque esa mochila pesa un montón llevas cosas que no tiene sentido que lleves para qué querés llevar eso para todos lados y Alma me dijo si tienes razón pero no puedo dejar esta mochila como si fuera una paradoja del destino como si fuera una metáfora del destino como si fuera bueno no sé la cosa es que Alma llevaba una mochila y sentía ese peso sobre los hombros entonces Alma era la persona más feliz del mundo lejos de las personas lejos de fiestas lejos de reuniones sociales entonces Alma tuvo una idea y decidió quedarse confinada para toda su vida era la única forma en la que ella podía llegar a ser feliz ella alejada aislada de todos los demás podía ser feliz a diferencia de todas las otras personas que la estaban esperando y que querían que ella volviera que querían que ella bueno dejara de tener COVID y empezar a acercarse otra vez a las reuniones familiares y de amigos que ocurrían en el pueblo el pueblo se volvió alma dependiente en lo que a festejos se refiere y Alma no quería saber nada con esto así que empezó a simular y cuando las personas iban a lo de Alma a golpear la puerta porque ninguno quería entrar porque imagínate todos tenían miedo de contagiarse de COVID le golpeaban la puerta y le decían Alma ya estás curada no todavía no le decían y así pasaron los años y así Alma pudo como quien dice desconectar de todas esas cosas que tan mal le hacían de todas de todos esos festejos fíjate que paradoja que los festejos puedan llegar a hacerle mal a alguien de hecho uno cree que un festejo siempre es una ocasión para el disfrute siempre uno cree que un festejo es una situación que alegrará a todo aquel que participe de ese festejo y no se nota que no es así Alma es el fiel reflejo de que esto no es así Alma de la fiesta se quedó encerrada en esa casa todo el tiempo que pudo cuando ya la mentira no podía sostenerse más cuando ya el pueblo necesitaba de Alma y dudaba de que Alma tuviera realmente COVID eterno porque habían pasado como ya varios años Alma escapó del pueblo una noche tomó su mochila como si ya no hubiera estado pesada le cargó más cosas y escapó del pueblo al otro día fueron a buscarla los vecinos como siempre necesitando de ella por lo menos para preguntarle si ya se había curado no encontraron respuesta nadie respondió cuando llamaron a la puerta pensaron bueno Alma estará dormida volvieron más tarde y tampoco volvieron al otro día y tampoco entonces comenzaron a preocuparse llamaron a la policía tiraron la puerta abajo y se encontraron con una casa vacía y se encontraron con que se había ido el alma de la fiesta desde ese momento nadie más festejó en ese pueblo nada faltaba el alma de la fiesta las celebraciones mientras Alma estuvo confinada fueron de lo más aburridas es por eso que como las personas del pueblo se habían olvidado de festejar decidieron por decreto por un decreto del gobierno que en ese pueblo ya no se festejaría nada más estaban prohibidas las celebraciones desde el aniversario del pueblo hasta cualquier cumpleaños de cualquier habitante del pueblo poco a poco los residentes más jóvenes del pueblo fueron alejándose buscando un lugar donde donde sí hubiera fiesta imagínate la mayoría de los jóvenes quieren divertirse quieren pasarla bien y no se iban a quedar en un pueblo en el cual estaban prohibidas las fiestas en el cual nadie celebraba nada los residentes más grandes fueron haciéndose mayores y una vez que pasaron la mejor vida el pueblo quedó abandonado y aún existe hoy es un pueblo vacío es un pueblo cuyas casas están allí esperando parece que en algún momento alguien vuelva a festejar con ellas pero lo que no saben es que esa espera es una espera en vano porque nunca nadie ni los habitantes ni alma volverán allí para para festejar nada en fin estábamos hablando de la maestra que tenía los ojos en la nuca hoy hicimos dos historias a falta de una uno podía conversar con con esta persona con esta maestra mientras hacía el amor con ella mientras ejercía determinada posición cuando ella estaba de espaldas uno podía conversar mientras hacía el amor y podía mirarse a los ojos y tocar temáticas profundas uno mientras hace el amor suele tocar temáticas profundas corporal y emocionalmente y si uno le suma el diálogo es como algo todavía un poco más profundo imagínate poder hablar con una persona mientras haces el amor y poder hablar de temáticas profundas y que ya estás haciendo el amor con una persona y le decís oh madre mía qué profundo esto has visto te contesta ella y bueno son años ya de actividad y bueno todo eso me ha otorgado mi condición te responde ella mientras bueno mientras un movimiento va y ven que acompañan los dos quizás no 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 deja escuchar la conversación porque además cuando uno conversa mientras mientras uno platica mientras hace el amor depende del del lugar en el cual esté haciendo el amor si está haciendo el amor en una cama que está media desvencijada y la cama así y se mueve toda y hace ruido mientras uno hace el amor resulta todavía más difícil hablar se entiende cuando uno está haciendo el amor y la cama o el lugar en el cual esté haciendo el amor bueno resulta todavía más difícil entablar un diálogo más difícil escucharse sin embargo con la maestra bueno a pesar de todos los impedimentos que podían llegar a ser que se yo el movimiento de los cuerpos el ruido el rechinar de la cama y demás bueno el hecho de poder mirarse a los ojos hacía que cualquier persona que estuviera haciendo el amor con ella no pudiera dejar de lado la oportunidad de entablar una conversación nuestra maestra protagonista tenía un par de ojos celestes y un par de ojos verdes imagínate porque uno tiene la la idea de que los ojos celestes o los ojos verdes son más lindos que los demás me parece que es una cuestión en principio que nos han instaurado que nos han vendido no qué sé yo una cuestión racista de que las personas rubias blancas y de ojos claros son superiores a las personas morochas morenas y de ojos oscuros una cuestión racista de antaño cuando los negros eran esclavos y los blancos eran sus dueños entre comillas quizás todo lo blanco todo lo ario tenga que ver con un cabello claro tez blanca ojos claros y todo eso en su momento representase lo que estaba bien y quizás todo lo oscuro tez oscura cabello negro o marrón y ojos al tono quizás en su momento bueno hubiera estado mal visto mal visto todos te dicen que sos mal visto así es como te ves mal visto sé que sé que se encén mal visto que sé que se encén bueno quizás por eso pensamos que los ojos claros son más bellos que los ojos oscuros sin embargo no es así sin embargo todos los ojos tienen su belleza habrá ojos más lindos y ojos menos lindos pero esto no dependerá de su color seguramente alguna vez habrás visto alguna persona con ojos oscuros y sin embargo te habrán parecido hermosos ahora mismo quizás estés mirando a alguien que tenga los ojos oscuros y te parezcan hermosos independientemente de que no sean ni celestes ni verdes ni ninguna de esos colores que nos han hecho creer que son los más lindos quizás también tenga que ver por la cantidad de personas que tienen los ojos claros como son menos la cantidad de personas que tienen los ojos claros en el mundo seguramente por eso nos atraen más quizás las personas con ojos claros por una cuestión de rareza vamos a llamarle por una cuestión de que son menos yo creo que es más por la cosa social más por algo que ya traemos instaurado de antaño más por una cuestión racista que por otra cosa que por una cuestión de cantidad en algún momento puedo llegar a pensar que bueno quizás como vivimos aquí y no estamos creo yo en países nórdicos donde es quizás más habitual el hecho de ver personas de tez clara y de ojos claros quizás sea por eso que nos llama la atención porque no estamos acostumbrados a o sea somos más los de ojos oscuros que los de ojos claros quizás determinados países donde la mayoría tienen ojos claros o muchas mucha más cantidad de personas tienen ojos claros quizás no sea tan atractivo el hecho de tener ojos claros porque bueno todos tienen ojos claros o sea si hay algo poco atractivo es algo que todo el mundo tiene lo atractivo es lo extraño lo diferente si todos son de una determinada manera bueno esa manera de ser pierde su atractivo se entiende y esto ocurre en general cualquier cosa que sea común deja de ser atractiva quizás nos llaman la atención los ojos claros desde aquí pero en determinados lugares sean extraños y atractivos los ojos oscuros bueno en fin nuestra maestra tenía ojos claros tanto adelante como atrás entonces bueno sea por una cosa o sea por la otra eran ojos bastante bastante bellos entonces era como difícil no no mirar a la maestra a los ojos ya sea a los ojos por delante o a los ojos por detrás no importa podías entablar una relación con la maestra mirándola a cualquiera de los cuatro ojos era una persona que realmente tenía cuatro ojos y vos podías mantener una relación si bien bueno cuando la mirabas desde atrás la conversación se escuchaba como en off como que la voz se escuchaba como a lo lejos porque claro ella estaba de espaldas y su voz la emitía hacia adelante y si vos te encontrabas atrás bueno ella tenía que subir el tono como para que la escucharas pero ella no tenía problema estaba acostumbrada incluso tenía la habilidad de hablar con dos personas al mismo tiempo una persona adelante y una persona atrás como hacía no lo sé pero podía hablar con dos personas al mismo tiempo podía por ejemplo atender a un padre que llegaba al colegio para hacer una consulta administrativa sobre el estado de la inscripción de su hijo sin dejar de prestarle atención al curso sin dejar de prestarle atención a los niños viste que habitualmente uno va a ver a la maestra y la maestra atiende al padre y cuando la maestra se va los niños aprovechan que están solos y dicen bueno la maestra se fue hagamos bullicio vamos a tirarnos con las cosas vamos a romper los bancos vamos a tirarnos con tizas y demás bueno pues por eso que la maestra no quiere atender a los padres en horario de clase bueno en este caso no en este caso era al revés ella podía tranquilamente atender a los padres sin descuidar a sus niños obviamente era una maestra muy demandada todos los colegios querían tenerla entre sus filas y ella bueno aprovechaba de esto y lo que no ganaba con los hombres porque reitero los hombres como que se asustaban cuando cuando querían hacer el amor con ella de espaldas los hombres que no que no podían hacer el amor con ella ella compensaba esa falta con dinero y ella bueno obviamente cobraba muchísimo sus servicios y incluso cobrando caro todos los colegios se peleaban por tenerla entre sus filas ella intentó solucionar el tema de los ojos para poder tener en principio sexo con otros hombres y después bueno una relación estable ¿cómo solucionó esto? bueno se hizo lesbiana ella pensó equivocadamente pero pensó que bueno ella al tener parejas mujeres no iban las mujeres no iban a necesitar ubicarse a sus espaldas para hacer el amor al principio bueno justamente ocurrió eso pero en algún momento alguna de sus parejas ocasionales quiso ponerse a sus espaldas y descubrió su segundo par de ojos pero como ya ella no tenía parejas hombres que dependieran de su elección como para poder mantener relaciones sexuales las mujeres que descubrían su segundo par de ojos quizás se sentían asombradas sorprendidas al momento de descubrirlo pero eso no interfería con el normal desarrollo de la relación así que bueno le fue mejor siendo lesbiana encontró pareja luego de sacarse las ganas por todo el tiempo que no había podido mantener relaciones con los hombres encontró una pareja estable y bueno se casó y ella vive feliz con su pareja cuál es la moraleja porque hoy tuvimos dos historias tuvimos la historia de la maestra con los ojos en la nuca y tuvimos la historia de el alma de la fiesta de mi amiga alma cuál es la moraleja podríamos incorporar dos moralejas en principio la historia de alma podría tener una moraleja que fuera algo así como no hagas aquello que no te guste porque tarde o temprano huirás que nadie te obligue a hacer algo que no te guste y en cuanto a la maestra podríamos pensar una moraleja que dijera algo así como que te quieran como sos no intentes cambiar para agradarle a los demás tarde o temprano llegará alguien que que te querrá como eres si bien la maestra bueno se puede decir que cambió un poco porque se hizo lesbiana ella cambió por una necesidad biológica fisiológica vamos a llamarle hormonal que no pudo esperar pero bueno igualmente la razón de su problema entre comillas no la cambió ella no fue y se extirpó los ojos los dejó allí y tarde o temprano apareció la solución tarde o temprano apareció alguien que la quiso como ella era así que bueno segunda moraleja no cambies si sientes que no es necesario cambiar ya aparecerá alguien que te querrá como eres dulces sueños